Creo en la misa divina Solo lo que de hoy nos queda No creo en populistas, comunistas, liberales y anantistas No creo en abogados, jueces ni economistas Yo solo creo que el maestro es plantearme las mentiras No creo en Superman y en los héroes de mentira Creo en el don divino de las manos curativas Yo creo en los santos paganos y en los héroes de Malvinas Yo creo que no hay vinos malos Que lo malo es tomarlo solo Yo creo en la leyenda viva de Rodrigo y de Pabaloro Creo que fume de más, estoy medio paranoico Creo, creo que pensar de nuevo Cuesta menos que quedarse ahí esperando el milagro Arrodillado en el pozo ciego Creo, creo, creo que hay que estar bien loco Para fumarse este mundo sin tus ojos Creo que soñar cuesta muy poco Creo que a pesar de todo Para pintar de mejor paisaje Me sobran tus labios rojos